Y seguimos con el presidente del Consejo Dominicano de Unidad Evangélica, que reconoció que existen líderes cristianos que manipulan al Estado para conseguir contratos, aunque no reveló sus nombres. Fidel Lorenzo ofreció estas declaraciones al ser cuestionado sobre las declaraciones del padre de la Iglesia Católica, Rogelio Cruz, que aseguró que la corrupción existe en todos los sectores de la sociedad, incluso en la Iglesia Católica. Hay líderes religiosos que a fin de conseguir que le den una subvención o le entreguen un dinerito, no importa por dónde venga, entonces se congracia con esa corrupción y la indulta. Yo no te voy a dar nombre o apellido, pero está en los medios de comunicación. Lorenzo dijo además que la corrupción se ha vuelto endémica del país debido a que se violan las leyes de manera intencional, sin que se establezcan sanciones.